ALEJA TU HOJA DE LA CARNE DE LOS INOCENTES OCÚLTATE A SIMPLE VISTA NUNCA PONGAS EN PELIGRO A LA HERMANDAD ESOS SON LOS PRECEPTOS DEL CREDO LOS PRINCIPIOS QUE REGIAN MI VIDA ENTONCES YO ERA JOVEN LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS IBA A COMENZAR NO TENÍA NI IDEA DE LO QUE ME DEPARABA EL FUTURO NI EL PRECIO QUE ACEPTARÍA PAGAR MI NOMBRE ES SHEI PATRICK CORMAC ESTA ES MI HISTORIA BUENO AL MENOS NO TENDREMOS ESCASET DE LEÑA Admitelo, ya casi te tenía No es para tantos, eh Y además, no... Ha sido suerte Yo me gano mi suerte, Liam Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho O la gastas toda en librarte de los problemas Ya sabes, los problemas me siguen donde voy Venga, vámonos Venga, creo que el capitán de la Berendree tiene problemas Qué sorpresa, un trato con traficantes que sale mal Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí Porque el Sevalier decidió no decírtelo No éramos amigos, Liam Y lo somos, pero estos son negocios No es asunto tuyo, Say Voy muy rápido para ti Qué va, te voy vigilando No sea que te caigas y te hagas daño No es así que no, no no No, no de vosotros Vamos, no hagamos esperar a ese balíe. Oh, mar. Usó un secreto. ¿De dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gaultier, chevalier de la Berendré para ti. ¿Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? ¡Mentecato! ¡Granjero de cerebro podrido! ¡Caballeros! ¡Calma! Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Che y yo le sacaremos. Atienda a sus hombres. Llévatelas. Te harán falta. Ten cuidado, Say. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. Muy bien. ¿Dónde están ahora tus amigos, rata? Gracias. ¡Estad atentos! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Ya estamos otra vez. Aos miembros. Aos miembros... Estad. Elder Apartas... Mierda ¡Yah! Listo... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No crees? Sabias palabras, Capitán. Sí, señor. ¿Qué demonios has hecho? Es una especie de virus latente. ¡Mierda! ¡Aguanta! Voy a sacarte de ahí. Lamento la salida forzada. ¿Funciona el auricular? Estabas en el Animus. Animus, ¿te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Elix con el nombre de Shay Cormack. Trabajas para Abstergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio. Encontremos a tu jefa. No te habrás olvidado de ella. Melanie LeMay y una triunfadora muy, muy alegre. Ten. Coge tu comunicador. No dudes en usarlo. Ahora salgamos de aquí. Sígueme. Date prisa. Por si tenías alguna duda, este caos lo has provocado tú. Hacedlo como en los simulacros de seguridad. Todo va a salir bien, chicos. Sed positivos. Pero, ¿qué coño está pasando? Un archivo llamado Shay Cormack ocultaba una especie de virus. Tu trabajo es evitar que esto pase. Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos. No. Separenlos. Quiero estudiar esos recuerdos. Pero... Disculpe, señorita LeMay. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale. Necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola. Puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para... Gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otsoper y la señorita Violet Acosta. Llámame Violet. He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa. Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos. Técnicamente, tú no eres el responsable de esto, pero... Eres quien soltó el virus. Así que es justo que me ayudes a limpiarlo. Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shay. Para ello deberemos acceder desde Elix. Elix está caído. Hay que reiniciar los servidores del sótano. Dios, el que diseñó este virus es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Melanie, los ascensores no funcionan. ¿Estamos atrapados? Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente Acosta, quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shay. ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera. Si Shay Cormack es quien yo sospecho que es, entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Id a la sala del servidor de este piso. En marcha, zoquete. ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Genial. Ahora puedes acceder a los sistemas. Venga, conéctame con su imagen. Cuando restaures el servidor, conectaré Elix a tu estación del Animus. En teoría, resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz. La palabra clave es CADA. Un haz, solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Buen trabajo. Este núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al-Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia, que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahat, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Al-Mualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. En el pasado, ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Al-Mualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Vale, esto... No sé yo si deberías haber visto esto. Deberías... Deberías volver al Animus, venga. En teoría, cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Oye, uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna pista. Ahora que hemos desbloqueado los recuerdos de Shay Kornak, podremos hacer un gran descubrimiento. Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión, y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Shay contiene todas las respuestas. Deberías, Shay. Te guiaré hacia un gran entendimiento. ¿Qué pasa? 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 Después de la gran purga del 2000, William Miles se convirtió en el líder de facto de los asesinos. Es un estratega astuto y despiadado, que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo, entre ellos a Clay Kazmarek y Lucy Stillman. A finales del 2012, capturé a William Miles en el Cairo, y se lo entregué a Warren Biddick en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó a Abstergo y mató a Biddick y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York. El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, pasó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Gavin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013, y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal, por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akashicoplexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. La primera es la primera es la primera. Un saludo de la primera es la primera. Aún llegó a la primera es la primera. La segunda es la primera es la primera. Gracias por ver el video 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 ¿Y luego? La saqueamos y la quemamos Una oportunidad de navegar por el mundo Ya veremos Gracias por ver el video ¿Entiendes lo que significa solo personal autorizado? Gracias por ver el video Vale... No se sabe mucho... Hay un archivo oculto en el escáner de volcado de datos que lo menciona Supuestamente en la Alemania del siglo XIV Un asesino llamado Lucas Surburg Se enfrentó a una filial de los templarios llamada Hermanos de la Cruz Qué original Ese es el archivo que me metió en esta mierda ¿Hay algo más? ¿Alguna cosa fuera de los registros oficiales de Abstergo? Nadie ha visto esa cosa nunca Existen muchas historias al respecto De la Galia Romana De Egipto durante la Edad Media E incluso una célula de asesinos contemporánea Ah, y parece que resucita a los muertos ¿Hay alguna prueba que lo demuestre? Nada en absoluto ¿Sabes lo que creo? Que esto es una gilipollez que los asesinos intentan colarnos Para despistarnos y hacernos perder el tiempo Me huele a trampa Estoy de acuerdo Estate atenta a cualquier información sobre el ANG Aunque no nos lleve hasta el artefacto A lo mejor podremos seguir el rastro hasta algún asesino Lo haré, jefe ¿A dónde te diriges ahora? A Cuba, voy a excavar en el observatorio Lo haré, ¿de dónde te diriges ahora? Lo haré Lo haré Una Questa Questa Heizan Kenway sigue siendo un personaje controvertido para mí Lo respeto Después de todo, fue el gran maestre del rito colonial Encargado de encontrar un yacimiento precursor Heizan era astuto y agarrido Pero tenía ciertas debilidades emocionales que al final fueron su perdición Perdió a su padre cuando era niño Y el gran maestre británico Reginald Birch lo educó para que fuera un caballero templario Heizan acabó descubriendo que su padre, Edward, había sido un asesino El hecho de que decidiera seguir siendo un templario en vez de seguir los pasos de su padre Me hace pensar que creía que estaba haciendo lo correcto Cuando Heizan se enteró de que Birch era el asesino de su padre Él y su hermana lo mataron a modo de venganza Creo que ahí empezó a desviarse del camino Un templario mata por eficiencia No por meros sentimientos Cuando supo que su hijo Connor era un asesino que trabajaba en su contra en las colonias Esa misma debilidad emocional frenó su espada No encontró en Connor la misma piedad que él tuvo No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Aquíles! ¡Adeguale! ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. ¿Quién es ese? Ese es Adewale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después, debo ocuparme de otros asuntos. Dime qué ha pasado, viejo amigo. Ha sido terrible, Aquiles. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe. ¿Cuántas pajas hubo? Miles. Ninguna familia salió indemne. Odio cambiar de tema en un momento como este, pero... consiguió el hombre de Makandal completar su misión antes del terremoto. No lo sé. No se ha encontrado a Bandarati. Era un buen cimarrón. Uno de los mejores alumnos de Makandal. Es una pena. Así que no sabemos si encontró el lugar. En efecto. Pero si había un templo bajo el mar, dudo mucho que siga en pie. ¿Y los artefactos que mostraban el camino? Fueron robados. Los templarios aprovecharon el caos para apropiarse del manuscrito y de la caja de los precursores. Los perseguí por mar, pero les perdí el rastro cuando llegaron a Nueva York. Debemos pensar qué hacer ahora.